Quiero hablar de otro tema que dice la inmigración ilegal. Dice un negocio de 32.000 millones de euros, amigos. Quiero poner un vídeo que ha hecho don Vito Aquiles que, bueno, pues al parecer toda la inmigración ilegal que está llegando al país, pues están muy contentos con el señor Sánchez. Vamos a verlo. ¿Ha venido alguna mujer? No, no he venido con mujeres. Trabajo nada. Bueno. ¿No trabajas? No trabajas. ¿Cuál? Que hay en la... Comer, dormir, sí, bien. No trabajas. ¿No? No trabajas. Sí, y Sahara. Sánchez es el mejor. ¿Tienes ayuda en España? Sí, sí, ayudan mucho. ¿Ayudan? Sí, ayudan mucho. Gracias España. Sí, gracias. ¿Qué piensas del presidente de España, Pedro Sánchez? No, no tengo el teléfono. Tengo fotos de él en el Face. Ah, tienes en tu Facebook una foto de Pedro Sánchez. Sí. ¿Por qué? ¿Te gusta? Un buen corazón. Y buen trabajo de él. Él trabaja bien. El otro antiguo, sí. Son buenas, buenas. Zapatero. Zapatero te gusta. Sí, son buena gente también. Porque nos ayudan. Sí. ¿Sabéis quién es Pedro Sánchez? Bueno, bueno. Que los panes buenos. ¿Por qué? A ver. Porque nos ayuda a vivir una vida digna y nos da derechos. Sí. Dice, gracias por su cálida bienvenida. Gracias, Pedro Sánchez. Gracias, muchas gracias. Solo hombres. 30 y 7 hombres. Está buena, buena. Bueno. ¿Os gusta? Sí. Sí, ayuda mucho aquí en España. Pues tenemos al otro lado de Sky a Vito Quigles, que ha hecho este reportaje. Vito, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Aquí estamos, riéndome yo también y viendo el reportaje, porque desde luego es que no tiene, en fin, no tiene nombre. Estábamos hablando, primero, de que estaban todos muy contentos y felices con Pedro Sánchez. ¿Esos señores estaban viviendo en una situación legal en España o estaban en una situación ilegal? Bueno, son señores que acababan de llegar esta última semana, han entrado en Cayuco, en Patera, desde distintas partes de África y que han venido regularmente a España y que estaban en un centro de acogida. Estaban hospedados en uno de los cates, en la isla de Gran Canaria, donde tenían, pues desde luego, todas las comunidades de un alojamiento totalmente digno, con comida, con teléfonos móviles, en fin, y con un montón de facilidades que no llegan al resto de españoles de una forma tan fácil. Y fui a la puerta de ese centro a ver qué me encontraba y a todos los que salían y estaban allí temporalmente, pues les pregunté y parece que no estaban nada mal. ¿Ellos no estaban, digamos, o sea, ellos podían salir tranquilamente de los hoteles, ir a cualquier lado o tenían algún tipo de vigilancia? No, ellos, bueno, están a las órdenes de la ONG de turno, que en este caso era Cruz Roja, que les custodiaba, por así decirlo, pero ellos realmente tienen total libertad, así que es verdad que el centro establece unas determinadas horas para salir, para entrar, sobre todo coincidiendo con las comidas, ¿no?, que hacen unas cuantas al día, la merienda, el almuerzo, la cena, y bueno, ellos tienen libertad para moverse con la isla. De hecho, muchos vecinos lo que nos contaban principalmente es que se los encontraban muy a menudo y que algunos no tenían una mala conducta, pero algunos otros sí. Y coincidían totalmente la ciudad. De hecho, fue interesante y gracioso Jesús descubrir que en las cafeterías, por ejemplo, camareros nos contaban que todas las mañanas venían unos cuantos a desayunar, que se tomaban su café con leche, su tostadita, que luego pagaban y se iban y se compraron una pizza, se la llevaban al centro y la verdad es que estaban muy bien atendidos. Lógicamente, la mayoría de la gente que estaba ahí eran magrebíes, ¿no? España tiene un convenio regulador para expulsar magrebíes de forma inmediata. ¿Eso se... tenían previsión en hacerse eso o estaban ya directamente para traerlos a la península? No, para nada. O sea, los que venían principalmente eran de Senegal y Marruecos y sí que es cierto que muchos de ellos iban a ser expulsados, pero no a su país, sino iban a ser trasladados desde Canarias hasta Madrid. De hecho, todos los días se fletaban autobuses, todos los días recogían sobre las dos de la mañana o tres, o sea, unas horas de la madrugada bastante altas, ¿no? Para no levantar mucha atención, con nocturnidad y alevosía, recogían autobuses y lo llevaban al aeropuerto más cercano y desde allí se iban para la península. De hecho, ya en Canarias van quedando cada vez menos, porque al principio llegaron muchos, pero los están repartiendo tanto y tan bien que al final los vecinos dicen que ha habido una descongestión de la inmigración, pero a su país desde luego que nos los enviaban. De hecho, muchos de ellos me decían, no, si yo me voy ahora a Barcelona, ¿cómo te vas a Barcelona? Sí, me voy porque me han pagado el avión y nos vamos allí, otros iban a Almería, otro a Alicante, pero desde luego que a su país sí que nos regresaban. Pues don Vito Quiles, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo y felicidades por su reportaje. Pues muchas gracias, don Jesús. Y un apunte más, que para que veáis cuál es la, en fin, peligrosidad y, digamos, preocupación que deberíamos tener sobre esta inmigración descontrolada que está llegando a España, que uno incluso, que no sale en el vídeo al que entrevisté, nos contó que venía de Lampedusa, un marroquí, que habían echado de Lampedusa y dice, bueno, como me han echado allí, pues me he venido a España y aquí estoy, como uno más. No sé que el vídeo era ya tan largo que no lo sacamos, pero vaya tela.